Cerramos invictos el año, con un buen partido, con una copa. Sí, gracias a Dios por hacer un buen año para Costa Rica, para la selección. Aportamos todos. Acá cada uno es importante en su posición. Pues gracias a Dios pudimos hacer un buen partido acá. Obviamente hay que mejorar detalles, pero es importante siempre ganar. ¿Qué duelo se tuvo con Suárez todo el partido? Sí, es un jugador muy importante. Es una figura de ellos, sabe jugar. Y por ahí me tocó marcar los brazos que estamos del partido y pienso que lo hicimos bien. Me parece que usted impuso el respeto. No, por ahí siempre me gusta hacerme sentir en la cancha y tú jugabas con él, donde yo hago mi trabajo y le hace el de él y siempre.